Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros al Quindío en 32 Regionalmente Nuestro. Este bello departamento del eje cafetero nos mostrará su riqueza natural, la calidez de su gente, los sabores de su mesa, la aventura vivida desde los cielos y toda su cultura que hoy es orgullo colombiano ante el mundo. Te esperamos en 32 Regionalmente Nuestro.